Los hechos demuestran que somos capaces de hacer las encomiendas que en su momento, el 24 de mayo, la Juna le dio a este equipo de gobierno. Lo que creemos que es bueno para la ciudad, lo que es bueno para los gaditanos, lo apoyamos y así lo hemos evidenciado. Pero dicho esto, nosotros hemos tenido que en el pleno del día de hoy también poner de manifiesto la premura con la que se ha trasladado esta documentación, aún a día de hoy incompleta, como no se ha facilitado que la oposición pudiera en un momento dado contribuir de una manera mucho más decidida. Ya desde septiembre del año pasado nosotros les dijimos que había un trabajo realizado por el Partido Popular anteriormente, lo rechazaron, pero han rectificado, han cambiado el rumbo y han asumido ese proyecto que estaba en el ayuntamiento como proyecto suyo. Por tanto, creemos que Líneas Generales es positivo para la ciudad y por eso hoy entendíamos que había que votar a favor. Hemos criticado porque también forma parte de nuestra labor al gobierno en el sentido de que no han sido las formas adecuadas. Ahora hay una segunda parte que es la puesta en práctica, la ejecución del programa, que ya serán los proyectos concretos que puedan ser objeto de financiación mediante esta subvención europea. Esperamos que para esta segunda fase, la fase de ejecución, el equipo de gobierno tenga una actitud distinta y cuente con la oposición porque creemos que tenemos mucho que aportar en ese asunto. Gracias.